¡Hola! ¿Qué tal, gondos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y sí, como leíste del título, el día de hoy vamos a subir a Mr. Fantástico a nada más y nada menos que a Tier 3 Así que si quieres ver qué tal está este video, te invito a que lo veas completamente Vamos a ver qué tanto vale la pena y vamos a ver si este Tier 3 también es capaz de destronarse al Capitán América Sin nada más que comentarles, ¡uh! ¡Comencemos! ¡Dragón! Vamos a comenzar fuertes directamente ya en la misión de Odín Y bueno, antes que nada enviarle un gran saludo a Dan, muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta Por tenernos tan rápido al Mr. Fantástico Para los que no saben, yo ya completé la misión épica de los 4 Fantásticos como he completado todas en el canal Si no has visto el último episodio de la serie de completando las misiones de los 4 Fantásticos Te estás perdiendo de dos cosas muy épicas que se van a venir al canal Te recomiendo que lo vayas a ver después de ver este video, claro que sí Y bueno, vamos a ver qué tan bueno sale este Tier 3 Me llegaron ya los rumores de que hace muy buen puntaje en Batalla de Alianza Que obviamente le da mucha batalla al Capitán América Vamos a ver qué tan bueno está Obviamente como es de esperar se llegó contra Odín Vamos a ver si así en Tier 2 es capaz de ganarle Tampoco sé cómo esté equipado Tampoco sé cómo estén los cromos de Dan Ahorita los vamos a revisar Pero la verdad tengo que confesarles que yo ya probé a Mr. Fantástico Lo estuve probando más o menos en duelo dimensional Y funciona dos que dos Y pues vamos a ver Qué tanto podemos llegar a hacer con un Mr. Fantástico en Tier 3 Que la verdad esta es la gran pregunta Holy doly brother Se quedó nada Yo podía jurar que se lo iba a pasar Se quedó nada, se quedó nada Wey, si usaba la habilidad número 5 le ganaba este Le ganaba al viejito Oiga viejito ¿Por qué se ha enojado tanto tío? Y confesar que con tanto Ímpetu que me dio Que no se lo pasara Se me olvidó de qué estaba hablando Pero bueno Estamos contra Thanos Vamos a ver cuánto le podemos hacer a Thanos Aguantó bien el golpe del rayo Ya saben que muchos personajes mueren con eso Otros personajes pasan el rayo Pero mueren con el primer pisotón que da Thanos Ya le bajamos más de la mitad de la vida La verdad es que está bastante bien equipado Hace buen daño el Mr. Fantástico Y ya tengo ganas de ver Cómo está equipado en esta cuenta Pero si hace, si hace Es que tiene La 4 y la 5 tienen muy buen eye frame Con la habilidad número 3 Tenemos protección de impactos Y boom Tremendo puñetazo Le soltó a Thanos en el hocico Y le ganó Ojo que esto puede ser un spoiler De Avengers End of Game ¿Se imagina que llegue Mr. Fantástico Y le haga Paca En todo el pecho a Thanos Y lo mate? Verdad Si es así creo que le arruiné el final A todos ustedes Y a mí también Obviamente Ya estamos aquí Jefe mundial Medianoche fase 15 Normalmente los pruebo en fase 10 Pero este como es tier 2 nativo Debe de venir un poco más fuerte Vamos a probar una fase 15 Aparte que tiene un liderazgo Excelente Potenciando a todos los 4 fantásticos Obviamente no le metí a la mole Primero porque no lo vi Y segundo porque pues ¿Para qué potenciamos el poder? Mejor lo vemos Lo mejor que se pueda Y también comentarles que Pues estamos con el mejor equipo Que tiene Mr. Elástico Diría yo Bueno También la mejor suerte Que estamos teniendo Es increíble Tenemos A Susan Storm Y a Johnny Storm Increíbles personajes Ya estuve probando A la mujer invisible Y vaya Lo que logra ser la mujer invisible Es bastante exquisito Y pues bueno El hombre elástico La verdad Hace buen daño Se mueve bastante bien Si queda un poco desprotegido Con las 3 otras Bueno Con la habilidad número 1 Y con la habilidad número 2 Si queda bastante desprotegido Pero Lo compensa con su daño Lo compensa con sus otras Es que vean cuánto daño Hace la pura habilidad número 5 Es que es un daño Bastante Ricolino Está Está nice Está bastante nice Si me gusta Y pues obviamente Mínimo subirlo a más 20 Nivel 70 Y pues ya tienes un Hombre elástico bastante útil Y posiblemente este video También quede un poco extenso Van a ver varias pruebas Después de esta sigue Otra donde Casi no juego yo Pero Pues bueno También se las pongo aquí Más que nada Porque Dan me pidió Que la trajeran el video ¿Sabes? Entonces Pues bueno Me encanta porque Se fijaron ¿Se fijaron? Cada vez que salgo De la congelación temporal De repente Tira como dos manotazos Al aire Les voy a poner Zoom en esa parte Porque es bastante gracioso Pero Está increíble Como tiró Dobles rayazos Al mismo tiempo Ok A ver A ver A ver A ver A ver Me voy calmando Porque yo lo estoy viendo Muy contento 3 minutos 20 Nos quedan 4 barras de vida Vamos a ver en tier 3 Si llegamos a los 3 minutos 20 Con el mismo equipo Y Está súper bien O sea Hace muy buen daño Antes de pasar a la última prueba Vamos a revisar la cuenta Porque la verdad es que no lo he visto Para hacer un VIP 12 Creo que debe tener unos cromos Muy 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 buenos Ok Si este cromo es súper complicado De conseguir De los mejores Es un cromazo este Mira Tiempo de recarga Ataque físico Y todos los ataques Muy buen cromo Lástima que te salió El más 3 Lástima que te salió El más 3 Pero es muy buen cromo Tenemos por aquí 37 Todos los ataques Pues Pensaba que ibas a tener En plan 26 27 De estos dos Porque hay gente Que está bien lo que tiene Quien sabe como No sé Como saca 30 En todos lados 22 de recarga Se me hace buena recarga Igual La media es como un 25% Ya tienes una recarga Muy buena en la cuenta Pero 37 De todos los ataques Está bastante Bastante nice Vamos a ver como está equipado Mr. Fantástico Que tengo muchas dudas Porque la verdad es que Hace bastante buen daño Está en el puesto 368 Tenemos 29.076 De ataque físico Tenemos por aquí Toda la recarga al máximo Toda la ignorar defensa Al máximo Es todo Se rebasa por algo Por muy poquito Está bastante bien Tenemos al equipo En más 25 Con Daño crítico Esto que madre era No me acuerdo Ahorita les decimos Penetración de defensa Y ataque físico Ok Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Ah que por cierto A este brother No le hicimos revisión Así que vamos a ver Que tienen sus habilidades Porque ni yo sé La pasiva O sea el tier 2 Se aplica Tear resistencia Fractura Muy bueno No se recupera este wey Pero bueno Está bien que tenga resistencia Fractura Probabilidad de activación Al sufrir un impacto Se aplica Tear reducción del 5% Del daño físico Recibido Se puede acumular Hasta un máximo De 35% Por 10 segundos Al recibir un ataque Tiene una probabilidad De contraatacar Eso está bien Yo creo que por eso Salió de la congelación Y daba dos puñetazos No sé si se fijaron Envoltura Se aplica a los enemigos Aturdimiento Puñetazo elástico Se aplica a los enemigos Aturdimiento Oye pero Si esta es como la mole También se la pasaba aturdiendo Rueda elástica Se aplica a los enemigos Aturdimiento A nosotros nos protegemos Por 6 impactos Y nos podemos desplazar Con él Mira esto no lo sabía Oh Esto no lo sabía Esto está muy bien Que te puedas mover Con la habilidad Esto es muy chido Tenemos amortiguación En la pasiva Reducción del 30% Del daño físico Sufrido Está bastante bien Para jefes mundiales Que dan ataque físico Palma gigante O bueno Jefes o personajes Para conquistas O duelos Palmas gigantes Palma gigante No sé por qué Lo dije en plural Se aplica a los enemigos Aturdimiento Y a nosotros Nos da todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Ok Una habilidad de potencia Y por último Tenemos embestida Que es una verdadera chulada Aturdimiento Por 2 segundos A los enemigos Y a nosotros Nos da ignorar esquiva El 40% 100% De probabilidad De ser inmune A todo el daño Por 5 segundos Y tenemos la probabilidad De perforar Barreras Las inmunidades Con la habilidad Número 5 Tenemos un liderazgo Bastante chido 65% de aumento En todos los ataques A los 4 fantásticos Uh Está Está Muy 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 bien Ahora Vámonos al Liso 8 Tiene fuerza de Hulk Cabreado todos los Isos despertados Excelente Tenemos un novelisco Con inmunidad Romper guardia Con índice crítico Con aumento Del 200% De daño Esto es Excelente Está muy bien O sea Me gustó mucho La equipación Los cromos También están bien Y ahora Vámonos a la última prueba Para ya subirlo A tan esperado Tier 3 Ok Ya estamos aquí Batalla de alianza Extrema Puse a Shuri A Ghost Panther Porque no tenemos A la mola en Tier 2 Deberías de subirlo Bueno Si quieres al Doctor Doom Lo debes de subir Tú y todos Los que estén Escuchando y viendo Este video Sabes Vamos a ver Que puedo hacer Con este personaje Más o menos Entiendo de que Podemos hacer En plan Como una Una secuencia A ver si me sale En plan Hay que usar esta habilidad Y luego cancelarla Con esta Porque el chiste De la habilidad Número 4 Es que nos potencia El personaje Y ya las otras Simplemente Hay que como Que dar la vuelta Y algo así ¿No? Pues mira Ya casi llega A los 100 mil puntos La verdad Es que Para el tiempo Que llevamos Está bastante bien Me gusta Y es que La habilidad Número 5 Es que hace Muy buen daño La habilidad Número 5 La verdad Es que está 10 de 10 Papus 10 de 10 La habilidad Número 5 Nada más que Tengo que Cazarle El tiempo Al Al obelisco Porque si lo estoy Activando Lo importante Es que se active Con la habilidad Número 5 No mira Ahí cancelé mal La habilidad Que fail Bueno No importa A ver 148 mil Yo recuerdo Que con el mío Hice como Medio millón Voy a ver Que tanto Puedo hacer Con este No es cierto Creo que no hice Bueno no me acuerdo Cuanto hice Tampoco me acuerdo Ah es que yo lo puse Con la mole Si si yo lo potencié De otra manera Así que vamos a ver Cuanto logro sacarlo yo Cuanto logramos sacar Con este Mister elástico No o sea El obelisco Es que no No latino El obelisco De verdad Es que es muy triste Mi vida Mira es que uso Se activa el obelisco Cuando no debería De activarse Sabe Tenemos que cantar La canción del obelisco Oh obelisco Yo quiero activarte No Bueno Se activó Mala la habilidad Pero bueno Está bien Don't worry Va a llegar un momento En el que le voy a atinar Puede ser Puede ser que si Yo confío Yo confío Dale vueltitas Ahí está Actívate Más o menos Más o menos Agarramos ahí El tiempo Hay más o menos Hay más o menos Un buen puñetazo Bien Nos dio la bonificación Que era lo importante Ahí vamos Ahí vamos Más o menos Más o menos Ya le voy agarrando El ritmo al obelisco Y ahorita es cuando Me sale mal Ahí está Ahora sí lo agarré otra vez Bastante bien Es simplemente Esto como tener Un poco de timing ¿Sabes? Le pegas aquí un puñetazo Y luego cambias a las 5 Y se activa el obelisco Tarde Muy bien Es que esto es Cremita pura Por aquí Pelota Ahí estamos Bueno Se tardó un poquito A ver Pues la verdad es que Con el puro liderazgo De este brother Ya tienes una gran ventaja Yo creo que también Puedo lograr aquí Medio millón Vamos a ver en tier 2 Que tanto podemos mejorar Digo tier 2 Si ya somos tier 2 No Tier 3 Tier 3 A ver Puñetazo por ahí Pelota Actívate 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 Pero porque no se activó Si lo hice bien Si yo también hice Un puntaje muy similar A este en mi cuenta Si 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 Medio millón Ahí estamos Vamos 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 Quiero ver Que tanto mejora En el tier 3 534 mil Fue lo que le pude sacar yo Obviamente con la habilidad Del tier 3 Que aparte está muy bueno El efecto Tenemos que notar Una gran diferencia Aparte de que tenemos Un obelisco Excelente Así que bueno Vámonos a lo que todos Estamos esperando Y a ver Que es lo que pasa Que por cierto Cabe recalcar Hasta este momento Que ya solamente Nos falta una cosa En el canal Que va a venir pronto Muchos ya saben Que es Si vieron el video pasado Sabrán Que es lo que se viene Pronto al canal Así que esténse atentos No sé si lo voy a hacer En directo No sé si será en video Pero de que se va a venir Se va a venir Hablo en Clave Morse Para que vayan a ver El otro video Y les cree hype Hype en sus cuerpecitos Vamos a desarrollarlo Una vez Que me estoy aquí Tardando Eh ok Desarrollo Puñetazo fantástico Ojo Porque no es puñetazo Normal Es puñetazo Se me da como cargo El puñetazo fantástico Toma 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 Pero es que Hasta la computadora Se congela Hola Está bien la animación Del tier 3 Me gustó Ganda 5000 de ataque Se me hace poquito Pero bueno Lo importante es el efecto Del tier 3 Puñetazo fantástico Vean nada más Le ponemos a los enemigos Reducimos todas las velocidades Y aparte lo aturdimos Y aplicamos a ti Acumula el 10% Del daño auténtico Infligido al enemigo Sin importar la defensa Y la esquiva El daño auténtico Acumulado total No puede superar Los 10 mil Penetración de defensa 20% Aumenta todos los ataques Pero 45% De todos los ataques Todas las velocidades Toda la probabilidad De crítico 45% Y eliminar Incapacitación Por 7 segundos Elimina todas las mermas Ignorar esquiva 80% 80% De probabilidad De perforar O sea que tenemos Un 40 Un 60 Con la habilidad 5 Y aparte Tenemos un 80 Con el tier 3 Somos invencibles Por 7 segundos Absorbemos el daño Pero es que es esto Que es esto Esto si que es Fantástico Y bueno Llegando a esta parte Del video De verdad Se me haría una falta De respeto Que aún no dejaras Tu like Que no dejaras En los comentarios Que chido video papu Y que no Estés suscrito Es que no puedo creer Que después de ver Tantos mis videos No estés suscrito Todavía a este canal Te recomiendo Que te suscribas Ya somos más de 18 mil dragoncitos Es increíble Bastante sabroso Y se viene el tier 3 Señores señores Se viene el tier 3 Puñetazo fantástico Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso Toma 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 Y se mueve Y se mueve Oye esto está Bastante interesante Ay por cierto Aquí otro paréntesis Síganme en Instagram Que ya casi somos Mil dragoncitos Ya casi llegamos A mil dragoncitos Y me sigues En este momento Estarás participando Para que te De un saludo Y un abrazo Posiblemente No ganes nada Pero me harás muy feliz Si me ayudas Y me sigues Se viene el tier 3 Adiós Odín Evanna Penetration El escudation De todos modos Le bajó el escudo Con la pura habilidad Del tier 3 Sin haberla activado Está Está Me gusta Creo que me gusta Más que el Capitán América O sea En plan de puras animaciones Ya me gustó Más que el Capitán América Y aunque haga menos daño Que el Capitán América En batalla de alianza Yo creo que también Lo voy a terminar subiendo Y si ya le ganamos Y si ya le ganamos una vez Pues vamos a ganarle otra vez Saltito Thanos Pum 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 Le debemos aguantar el rayo Como si fuéramos Unos campeones Si 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 Le bajó menos de media vida Hace rato según yo Le bajó media vida Vean como Si le pega Vean el daño Otra vez le volvió Esquivar el primer salto Hola Es que la habilidad Hola La habilidad número 5 Está muy fuerte Es que la habilidad 5 Está rota Se viene el tier 3 Papu Thanos Papu Thanos Yo creo que hasta aquí Llegaste men Toma 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 Que bonito Que bonito se siente Ver que de repente Le desaparezco un cuarto de vida En un segundo Sabes Es hermoso Es que es bellísimo Es bellísimo Me recuerda cuando probé Por primera vez El tier 3 del Capitán América Que dije No puede ser Que haga tanto daño Asombroso Me gusta Enamorado I love you Y bueno Ya estamos de aquí Jefe mundial Fase 15 Vamos a ver que tanto Mejora con el tier 3 Y la verdad es que Este video posiblemente Quedará bastante externo Pero yo creo que Si vale la pena Es un tier 3 Bastante Interesante Está Está bien No sé por qué No se activó el obelisco Y aquí sí Esto es muy triste Mi vida De verdad Y Es que vean el daño Que hace Es que la habilidad Número 5 Es una delicia Me gusta la habilidad Número 5 Soy muy fan De la habilidad Número 5 La verdad Te lo soy muy sincero Soy muy habilidad Soy muy fan De la habilidad Número 5 Soy el fan Número 1 De esta habilidad Y la parte Es que La animación Está Está muy nice Me vas a tirar Tu Esta señora Esta señora Es lo único que sabe hacer Es lo único que sabe hacer Esta señora Con su vida Pues tome Estos puñetazos Que se van a llevar Uy Se activó el obelisco Uy Ay Que si hubiéramos pasado La fase La matábamos Si hubiéramos pasado De fase Ya estuviera más muerta Esta medianoche próxima Que su última vida Que duró Unos 4 segundos Es que vieron cuánto daño le hicimos No sé qué vamos a hacer Contra la bestia, eh, de verdad No sé qué le vamos a hacer a la bestia Yo creo que le dio una tremenda cuchiplanchada Es que vean, saque No sé si se activó el obelisco ahí Pero es que sí le hizo muy buen daño Y aparte le subimos el potencial a la primera ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, Dan? ¿Qué más quieres? Pim, pam, pum, pam, pum, pam, pim Yo la verdad es que presiento que algo muy bueno va a salir de esta batalla de alianza Porque el daño que le hicimos a la medianoche fue bastante Bastante, 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 bastante ricolino y suculento Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ver En cuánto tiempo logramos, en plan Alcanzar La, ¿cómo se llama esta? Vamos, por favor, activate el obelisco Se activó el obelisco A ver cuánto daño hace Pum, 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 pum Está, está, está bien No sé si me tenía que pegar Pero el daño que lo ocasionamos estuvo bastante bueno Pues vean Vamos a ver en cuánto tiempo En cuánto tiempo alcanzamos la puntuación anterior que habíamos hecho Porque ya casi, ya estamos a más de la mitad del camino de la puntuación anterior Entonces Está bastante, uh, creo que cancelé el obelisco, ¿verdad? Sí, qué sad, mi vida Y aparte creo que me puedo mover con él, ¿eh? No estoy muy seguro a ciencia cierta Pero igual Creo que sí me podía mover con él Ahí está Técnicamente Bueno, todavía no Pero ya estamos a escasos segundos De Este Alcanzar nuestro último puntaje Lo cual está Interesante Está Interesante, my friend Actívate el obelisco, por favor Actívate Pum, 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 pum Ahí está Ya alcanzamos nuestra puntuación Ya la rompimos Inclusive Entonces Está nice, está nice, ¿eh? O sea, sí Sí tiene lo suyo El Mr. Fantástico Chanclitas Nada más que este obelisco Sí está Lo siento como un poco más complicado Para estar activando Cuando se te hinche la gana Pero bueno No puede ser que Uy, ni siquiera se estaba cerca No, no, no Es que no, no No, no No te lo creo No Les juro que no estaba tan cerca, ¿eh? Les juro que no estaba tan cerca Les juro Les puedo jurar que yo no estaba tan cerca de ahí Yo no estaba Pero perdimos de unos 5 segundos muy importantes Pero pues ya Ni modo Ya pasó ¿Ya qué? Es que el obelisco se activa cuando se le hincha la gana Creo que había que contar en plan los segundos que iban pasando Algo así, algo así Yo casi no juego esta madre Entonces Algo así era Pum, 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 pum Ok, ya pasamos el millón Que en tier 1 Digo, en tier 2 No llegar ni a medio millón Ahorita ya pasamos el millón Imagínate si tuviéramos un CTP Estaría Estaría Nice Estaría nice Con el CTP, ¿eh? El daño que podríamos ocasionar Y yo creo que si alguien sabe jugar mejor Le puede sacar más provecho Yo pues la verdad No sé jugar muy bien en batalla de alianza Pero El daño que está haciendo I like I like that Me gusta, me gusta el daño que está haciendo, ¿eh? La verdad Digo Es la primera vez que lo uso Entonces Si me pongo a practicar un poco más con este brother Si podríamos sacar algo más interesante de aquí, ¿eh? Si está Está chido el tier 3, ¿eh? O sea, si mejora bastante Pues vean ustedes Casi medio millón Dime que Medio millón Medio millón con la primera vez que lo juego Es que, ¿qué más quieres? Medio millón con la primera vez que lo juego Yo creo que si tuviéramos un CTP Si lo grabamos los 2 millones, ¿eh? Está Está interesantón Si está Está bastante bien el Mr. Fantástico Yo creo que también lo voy a subir Le voy a quitar el CTP al Capitán Y se lo voy a poner al Mr. Fantástico Y pues nada Espero que este video les haya gustado No sé ni cuánto llevo grabando Media hora otra vez de video Es que es increíble Espero dejárselos en versión resumida Porque si es bastante extenso Y pues nada Si llegaron a esta parte del video Dejen puñetazo en los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Recordarles que pueden ir a ver Toda la serie de todas las misiones De los 4 Fantásticos Vean el video anterior De verdad Se vienen dos cosas muy buenas al canal Y pues nada Síganme en Instagram Muy importante Ya casi somos mil dragoncitos Gracias por esos 18k aquí en YouTube Y pues nada Nos estamos viendo Así que adiós Fin de la transmisión Fin de la transmisión